Creo que aquí está todo, como debe ser, lo que pactamos está aquí también, ¿cierto? No hay ningún problema, o sea, que según esto, ¿qué? Que consigno la plata en la cuenta de siempre, supongo. Sí, sí, claro, no hay ningún problema. La misma cuenta, eso sí, solamente, pues... Yo le quiero pedir un favor, esto del pago no tiene ningún problema, es que... Es algo que me faltó, y que yo le digo que usted me perdone, me excuse... ¿Qué será? Es algo que faltó en los documentos. Ah, ¿no está aquí? No, no está aquí, es el pasado judicial. Mire, usted sabe que estamos en este país y hay que andar con cuidado, sobre todo cuando uno hace negocios, ¿no entiende? Uno no sabe con quién está tratando y siempre ha sido persona decente, pero algo puede suceder. Usted, le ruego me dispense. No tengo por qué, es más, le comprendo perfectamente. Gracias. Julio, por Dios, ¿cuándo hemos hecho negocio con el pasado judicial de alguien? No, no, tú tienes toda la razón. Nunca le hemos pedido el pasado judicial a nadie. Pero es que siempre hemos hecho negocio con allegados, con conocidos, con familiares. Señor, yo le ruego me excuse. Si yo hice un negocio con usted es porque ya lo considero mi amigo y le tengo plena confianza. Tenga la seguridad. Eso es así. Claro que sí. No, yo lo entiendo, de verdad. Y está en todo su derecho, además. Si usted lo que necesita es mi pasado judicial para cerrar el negocio, no hay problema, yo se lo consigo. Gracias, muy amable. Lo que no le puedo prometer es que sea rápido. ¿Por qué? Porque ese es un trámite que toma entre cinco o seis días, según tengo entendido, días hábiles. Estamos en viernes, o sea que tendríamos que estar hablando al final de la próxima semana. Bueno, está bien, hablamos el próximo viernes y firmamos, ¿no? ¿No? ¿Por ese tiempo, Rogelio? Yo apuré todo esto simplemente porque ustedes me dijeron que estaban ilícidas, pero si tienen tiempo, no tienen la misma, no hay ningún problema. Lo dejamos para la próxima semana. ¿Le parece? Lo que yo no entiendo es por qué si tenían el nombre del hombre sin huellas, no lo entregaron a la fiscalía inmediatamente. Era una información muy vaga, doctor. Un nombre solo no dice nada. Yo llamé a la registraduría y nos dijeron que con ese solo nombre había más de dos mil personas. ¿Y entonces cómo hicieron para saber que entre esos dos mil estaba el Igor que ustedes estaban buscando y que además vivía en esa casa? Mire, la historia es muy larga y yo se la voy a explicar completa. Gracias al estudio del antropólogo forense, logramos determinar qué clase de trabajo tenía el hombre sin huellas. Y también apoyándonos con las pruebas de laboratorio que teníamos, llegamos al lugar exacto donde él trabajaba. Lo mostramos, todo el mundo lo reconoció. El problema es que nadie se sabía el apellido. Él no tenía un trabajo común y corriente de oficina, él trabajaba en la calle. Pero afortunadamente algunos compañeros reconocieron el retrato y gracias a eso pudimos dar con su domicilio. ¿Y entonces qué tiene que ver Santiago Puerta en todo esto? ¿Por qué tenía la suficiente información para haber llegado hasta esa casa? Doctor, no olvide que Santiago estudió exactamente lo mismo que yo. Santiago, llegó a esa casa para averiguar el apellido del hombre sin huellas. Alguien lo encerró con candado, por eso el lugar estaba lleno de sus huellas. Claro. Y ahí fue que él mató a la señora. ¿Qué? Ah, por favor, doctor Pacheco, pongámonos serios. La doctora solo está contando los hechos tal y como sucedieron. Mire, lo único cierto que tenemos es que la señora murió en la sala, no en el cuarto donde estaban las huellas de Santiago. Alguien se enteró de que estábamos detrás del apellido de Igor. Y la silenciaron, igual que hicieron con el doctor Mejía. Así de sencillo. Señores, por favor, tienen que creernos. Vamos por el camino correcto, el que se está vivo, bajo la identidad de Igor. Ay, por favor, entonces, ¿cómo se explican que haya tantos asesinatos alrededor de este caso? Funeraria de Karaoke, la última puerta, ¿en qué le puedo servir? Aló, aló, papá. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Está en la funeraria? ¿Está solo? No, no. No, pero... Pero no se preocupe, yo voy a ver qué puedo hacer, ¿sí? Sí, espérenme un momento. Bueno, claro que sí. Oiga, mijo. No quiero almorzar ya, suba. Suba, que ya... ...que voy a dejar el chuzo solo. No, eso no me conviene. Vaya, vaya, que usted debe tener mucha hambre. Y mientras tanto, yo estoy aquí haciendo mis cuentas, cuando usted baje, yo subo. Pero eso sí me hace un favor. Por favor, dígales que me tengan listo el almuerzo, que cuando usted baje yo voy. Almorzar y que tengo mucha hambre. Vaya, vaya, mijo, vaya. Bueno, pero por favor, no se vaya a mover de acá. No. Que se nos puede entrar alguien y después es pa' problemas. Claro, por supuesto. ¿Usted qué cree? ¿Que yo quiero que me maten? No, hombre. Vaya y dígales eso que le dije, ¿sí? No se demore, no se demore, porque yo estoy que me como cualquier cosa. A ver. Aló, mijo, ya estoy solo. Podemos hablar, pero eso sí no se demore, porque no tenemos mucho tiempo, ¿ah? Claro, eso se demora varios días, ¿no? Yo no había caído en cuenta. Sí, yo hasta le diría que podría conseguir los papeles antes de tiempo, pero es que a mí tampoco me gusta hacer esas cosas por debajo de cuerda. Sí, 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 es cierto, ¿no? Después es para problemas. Sí. Ay, perdón, un segundo. Sí. Aló. ¿Don Rogeño Santana? Sí. Doctor, me estamos llamando de parte de la empresa que contrató para la vigilancia para terminar de carga. Queremos informarle que ha habido un robo. ¿Qué? Sí, señor. La alarma se activó y nosotros vinimos, pero aquí no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Tiene que estar la secretaria, la vendedora, los de seguridad, todo el mundo. No, señor. No hay nadie y esto aquí huele inmundo. La alarma se activó porque entraron a robarse unos materiales para la construcción. Lo que no entiendo es cómo pudo alguien robar aquí en medio de este olor tan horrible. Ay, caramba. Mire, quédese ahí. No se mueva. Yo voy para allá, termino agua, que es urgente y salgo. Gracias. Ese cuadro me gusta mucho, ¿sabes? Sí, no es cierto, me fascina. Si cerramos el negocio, ¿será posible que lo saques del catálogo? Porque me gustaría llevármelo para mi casa. Por favor, ¿no? Sí. ¿Algún problema? Sí, sí, sí. Hubo un problema en la terminal. Tengo que estar ya mismo por allá. Ah, bueno, no, tranquilo. Váyase y firmamos la semana entrante. No, no, no. Yo creo que es mejor firmarlo de una vez. Ya todo está listo aquí. No es sino firmar. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo? Por favor. Bueno. A ver esto. ¿Aquí? Sí, ahí. Donde dice Igor Javier Fernández. Sí, por favor. Ahí. Listo. Bueno. Tomando si no, notaría nada más. Sí. ¿Y el pasado judicial entonces? Gracias. Bueno, Yolanda, ¿tú me podrías prestar tu internet para hacer la transacción? ¿Tienes de una vez? Sí, claro. Ven por acá con mucho gusto. Bueno, usted me va a excusar que yo me tengo que ir a solucionar ese problema. Con permiso. Sí, sí, vaya, vaya. Sí, gracias. Con permiso. Un placer haber hecho el negocio con usted, ¿oyó? Gracias, gracias. No se olvide cerrar muy bien. Sí, sí, tranquilo. Muy bien. ¿Vos? Sí, bien. Lleta sea, las bases inalámbricas son una embarra. ¿Por qué, amigo? Bueno, uno no está cerca de ellas, no coge bien la señal. Bueno, ya está baja. Ahí está la página del banco, papá. Por favor, otra vez los mismos datos. La mascota, el club de fútbol, la fecha de nacimiento, todo eso, todo eso. Esto. Uy. No puede ser. Uy. No, pero esto, fíjense, mío, volvieron a mover plata a la cuenta de sus sueldos, pero esta vez sí es, es mucha, muchísima. Yo lo sabía, yo lo sabía, tienen que estar enredados en algo, papá, mire esto. Mire esto, yo no lo puedo creer. Uy, claro, por supuesto, es una prueba de que estos están metidos en algo muy malo, pero muy malo. Yo no entiendo, si el que es, es amante de Yolanda, ¿cómo puede estar haciendo negocios con Rogelio también? ¿Quién? ¿Qué clase de gente es esta? ¿Qué negocios puedo hacer? ¿Qué negocios puedo hacer? ¿Qué negocios es lo que está haciendo? ¿Qué negocios es lo que está haciendo? ¿Cómo no puede perdonar más? Papá, no, 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 no me va a decir que está pensando que es lavado de activos, no. Mire, si el que se metió con Rogelio Santana, que es un peso pesado, es un embajador, tiene que ser algo mucho peor, pero mucho peor. Bueno, ¿y su novia ya sabe eso? Sí, sí, obviamente no me creyó. No quiere saber nada de que su mamá está con el que es. ¿O será que... que ella no quiere que usted se entere? ¿Cómo de qué está hablando? Pues sí, mi hijo, es que... A ver, puede que en esa casa todos lo sepan. Lo sepan todo. Y se estén tapando, pues, unos con otros. Esto es lo que me gusta hacer, me gusta sentirme libre, ser libre. Ser tu amante. Dime que tú eres mi amante, ¿sí? Soy tu amante, soy tu amante. Te digo con ganas. Soy tu amante, soy tu amante, soy tu amante. No. No, 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 ser tu amante, ¿sí? Ven, este que va a dar la vida, estoy. Ajá. Vamos a ser libres, voy a ser libres. Sí, sí, sí. Sí, sí, vas a... Todo el mundo dejó el trabajo botado. Yo debería aceptar esa embajada y olvidarme de ese negocio de una vez por todas. Eh, eh, ¿quién hay ahí? Ábreme. Espérate, espérate, Rosario, un momentico que estoy en ropa interior, me estoy cambiando. Yolanda, ábrame, a mí no importa que estés en ropa interior, carajo. Te he visto en ropa interior, desnuda, de todas maneras. Ábrame. Bueno, me respetas, no te quiero, no quiero que me veas y punto. Además, para lo que hay que ver. Yo te veo cuando me dé la gana porque yo pago todo aquí y se hace lo que yo diga. Que no, no quiero que me veas y ya. Que sí te voy a ver. Yo soy tu marido y hago lo que me dé la gana, carajo. Ábreme. Ay, carajo, yo te veo cuando me dé la gana y en este momento me dio la gana. ¡No me toques! Si viera como tuvo que firmar ese contrato, Rogelio, estaba desesperado, humillado. Nunca lo había visto tan chiquito, tan poquito. Se veía hasta débil el pobre. Y eso que no sabe que usted le está atendiendo a la señora, ¡se muere! Parece que la vaina en el terminal está como calientica. Tuvo que salir corriendo y dejarlo todo tirado. ¿Quién sabe qué estará pasando? Venga, Richard, ¿y tú esa plata para qué es, hermano? Pues para pagarle parte de la galería. Eso fue lo estipulado en el contrato. Le doy una parte de la plata en la cuenta que tiene en el exterior y la otra en efectivo. Y se la voy a entregar rapidito porque quiero finalizar esto rápido también. A ver si me sigo relacionando más con él que con ella porque, francamente, yo sí quiero sexo, pero con otras viejitas. Ahí le trae a sus revistas. Ahí está. Si no, mire, mire. No, no, es que ya me tiene aburrido. Ojalá que no sea para decirme que quedó con ganas porque... Aló. Javier, ¿tú no puedes venir por mí, por favor? Ya no aguanto más. No, esta vaina se acabó. O la mata Rogelio o la mato yo. ¡Mami! ¿Mamá? ¿Dónde está mi mamá? Se debe estar durmiendo en el cuarto. Usted va a meter para aquí para el escondite. Está llorando. ¿Qué quiere que haga? La tengo que caer de mar de alguna manera. Que llévesela para otro lado, hermano. ¿Cómo la va a meter para acá? ¿O es que le va a sellar los ojos otra vez y la va a meter como siempre? Por horas. Usted tiene razón, pero está berriendo. ¿Qué quiere que haga? Nunca debió haberle hecho las perroquedías que le hice tan bien hechas. Miren las que estoy ahora. Richard, esa vieja le tiene una trampa. Hermano, ustedes ya cerraron un negocio. Usted ya le entregó una plata. Esa es una vaina para entregarlo a usted, hermano. Es una trampa, huevo. Yo ya le dije que a Santana no le conviene echarme al agua. Pero, hermano, si es el mismo viejo truco que estamos usando con Pacheco. Le ponemos una vieja adelante y lo agarramos, hermano. Ya, ya, ya. Chito, chito. Mira, mira. Si tú quieres que yo vaya, pues voy. Pero te tienes que calmar. Cálmate, tranquila. ¿Cómo así que no está? ¿Dónde se fue? Debe estar en el carro. Estuvo haciendo un show de histeria ahora aquí. Ya vuelve. ¿Y tú tan tranquilo ahí, sentado, leyendo? ¿Cómo así que ya vuelve? ¿Cómo la deja salir hasta ahora? Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué pelearon? ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Pelear? ¿Qué? ¿No ha peleado nadie? Algo horrible tuviste que haberle dicho para que se haya ido así. Yo conozco muy bien a mi mamá. Y a ti también te conozco muy bien. La voy a buscar. No, un momento. Tú no sales de ninguna parte a esta hora. ¿Cómo que no? No sales porque no tienes guardaespaldas. No me importa. Me voy manejando la camioneta blindada. Pero a mí me preocupa mucho lo que esté pasando con mi mamá. Hace mucho tiempo no la cuidas como una mujer. No sé qué es lo que te pasa. Bien, yo me calmo, yo me calmo. Pero, Javier, esto es en serio. Ven por mí, ¿sí? Yo no quiero volver a esa casa. Ya estoy cansada de que él me humille, Javier. De que me trate como una cosa. Y lo doy fuera a tapa. Yo no voy a permitir que a mí nadie, pero absolutamente nadie, me ponga un dedo encima y menos a la puerta. Es lo que eres un pataño, un degenerado. Yo quiero estar contigo, Javier. Por favor, ven. Yo sé que tú eres el único hombre, el único hombre que me valora, que sabe quién soy yo. Y yo sé que tú sabes que yo soy una mujer sensible, una mujer apasionada, una mujer, una mujer, una mujer que quiere expresar libremente su sexualidad. ¿Cierto? Mira, mira, muñequita linda, amorcito mío, preciosa, adorada, yo lo único que quiero en la vida es que tú seas feliz, ¿me entiendes? Y además, necesito que, ¿por qué no haces una cosa? Sé libre, sé tú misma, mujer sensible, mujer de hoy, descúbrete a ti misma, sé activa, dinámica. Y sobre todo, yo quiero que esto que ha sido tan maravilloso entre los dos no se vaya a acabar. Yo no quiero que se acabe tampoco, no lo digas ni charlando, Javier. Pero si te vas de tu casa, se nos puede acabar, porque van a empezar las sospechas, van a empezar a preguntar cosas, que de dónde vienes, para dónde vas, con quién, a qué horas, ¿me entiendes? ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Yo digo la verdad y listo, se acabó, que eres tú. Pero, ¿cómo se te ocurre? Eso no lo puedes hacer, no puedes decir la verdad así de simple, no te lo van a perdonar jamás. Mira, esto es, voy a explicártelo, este es un país machista, injusto, aquí nadie perdona la infidelidad. A ver, ¿y qué quieres que haga entonces? Por ahora, seguir con el plan de comprar la galería, tal como lo tenemos, después de eso, todo va a cambiar. Tú quieres la galería, ¿cierto? Sí, la quiero mucho. Perfecto, entonces cuando la compre, yo te la regalo, ahí tienes, pero por ahora tenemos que terminar el negocio con tu marido, sin generar sospechas ni problemas. Javier, tú me puedes entender, que yo no quiero seguir viviendo esta situación. Ah, yo ya me cansé, que me humille. Él por todo me humilla, por mi físico, por mi forma de ser, por la plata, que entre otras cosas es mi plata, porque mi papá me la dejó a mí. Precisamente por eso, no puedes dejar la casa, ¿entiendes? Él se va a quedar con todo, es como si te robara tu plata, con tu permiso, ¿sí? Mira, yo te estoy pidiendo esto simplemente porque te valoro mucho, porque sé cómo son las cosas. No me está llamando, ya se le había dado cuenta que me fui de la casa. Contéstale, dile que vaya por ti. No quiero, no quiero decirme eso. Pero es que uno no puede hacer siempre las cosas que quiere, sino las que le toca hacer, o las que puede hacer, ¿me entiendes? Tranquilízate, todo va a cambiar. Contéstale a tu hija, por favor. Pero eso está rarísimo, mi mamá, nunca sé eso. ¿Te das cuenta, Karenina? En momentos como este, es cuando más extraño a mi bandi. Ay, con ella, todo era tan fácil. Si se aburría conmigo, pues me daba unas pepas y me dormía. Y si se emberracaba mucho, rompía cosas contra el piso y ya. Igualito que usted. Cuando se emberracaba, la cogía, ella la estrellaba contra el piso. Por ejemplo eso. Pero, ¿qué voy a hacer yo con esta tacita de plata que me levanté? Oiga, Richard, ¿y qué tal que a ella le dé por hablar con la familia? ¿Qué tal que les cuente que tiene novio, que tenía planes de venirse para acá? ¿Eh? No, 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 ella no va a hacer eso todavía. ¿Qué no? Hermano, usted conoce estas viejas como son. Esta no va a ser la última vez que le va a armar un show de esos, se lo digo yo. Sí, 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 no me lo recuerde. La próxima vez no se va a conformar con sacar la maletica, sino que va a salir a la calle en calzones gritando, sí, somos amantes, ¿y qué? Güep, no. Lo que tenemos que hacer es finalizar rápidamente este negocio, a ver si podemos seguir adelante con el plan. Mañana, hay que madrugar, hay que ir a la universidad a conseguirle la novia a Pacheco. ¿Que terminamos con este? Sí, bueno. Que no se caiga, que no se caiga la señal que no he terminado, vamos. Oiga, mi hijo, ¿y de quién será esa cuenta? Porque es que, que yo sepa por aquí internet, pocón, pocón, pocón. Es más, yo estaba pensando en montar un chuzo de esos aquí, con una funeraria carado que internet, papá. ¿Y por qué no pone una sastería, con peluquería y cantina, no? Sería una buena idea. A caramba, y no crea que eso es un descabellado. ¿Qué? ¿Suena bien? ¿Qué, papá? No, 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 por favor, no, 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 es un mal chiste, es una mala broma, no vaya a montar una cosa así, por favor. Se lo ruego, se lo... se cayó la señal, se cayó la señal, por esto. Lo que me faltaba, definitivamente voy a colocarle una clave de base, para que no se me vuelvan a colgar. ¡Preciso! Tiene una conexión inalámbrica, y todos los vecinos tienen portátil y conexión inalámbrica. Oye, ¿bonito tu aparato? Ven, déjame verlo. No, no. A ver. Ah, no ser. Nuestro misionero, Esteban Bravo, esté de regreso. Bueno, vamos a ver, dejémoslo en internet. Vamos a ver, Estebita. Sorpréndeme. Mientras tanto, vamos a hacer una visita. Entérese. Rápido, papá, necesito su ayuda. ¿Qué quiere? ¿Qué? Necesito más pruebas. Necesito que entremos otra vez a esa página del banco, y ver si el KES ha hecho más transacciones. Yo no creo que las que vimos sean las únicas que haya hecho. Bueno, entonces, cliqué aquí, donde dice Transaction History. Ok. Ahí. Ahí. Ajá. A ver. Y luego póngale, Search for last. Acá. Ok, listo. Eso quiere decir que busque, pues, tres meses antes, ¿no? De la fecha, tres meses. Ahí está diciéndole a usted eso. Si usted es trilingüe, mijo. Porque aparte de inglés y de español, habla italiano, ¿no? Sí, sí, sí. Así, ¿ve? Miren, miren, miren. Ok. Aquí está. Esto quiere decir que esa cuenta estuvo inactiva todo este tiempo. Ajá. ¿Eh? Aquí, aquí, miren, aquí, está la transacción que hizo hoy. Ajá. Y más abajo, como tres renglones más abajo, está la que hizo anteriormente. A ver, cliqué para ver la segunda hoja. A ver. A ver. Ah, carajo. ¿Qué? Ah, carajo. Ahí sí hay algo nuevo. ¿Cuál? Miren, 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 miren esto. Esto es una cuenta nueva, que no la habíamos visto antes. Ah, ¿y esa nombre es de una empresa o de una persona, papá? Pues, mucho a ver, mijo, mucho a ver. No. Esto no es a una empresa. Es a una persona. ¿Y cómo se llama? ¿Me puede decir cómo se llama? Espera, espera. Se llama... Igor Javier Fernández. Igor. ¿Por qué se aterra tanto, mijo? Yo sé que es un nombre un poquito extraño, pero tampoco es para tanto. Mire, yo creo que uno le pone a un hijo ese nombre haciéndole homenaje a Igor Stravinsky, el compositor, el del pájaro de fuego, ¿cierto? No estoy aterrado por el nombre, papá. Entonces, ¿por qué? Porque Igor... era el nombre de nuestro hombre sin huellas. Y Fernández... es su apellido. Oye, disculpa la pregunta, ¿qué de pronto será que tú tienes un portátil por ahí que me prestes y... Es que el mío se me dañó. ¿Cómo así? ¿Es que tú a punta de collares tienes para tener un computador? Estás vendiendo esmeraldas, ¿no? ¿Eh? Uy, tú tan pila, tan linda, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Sí, yo sé que soy muy linda, pero ¿sabes qué? A veces la gente lo no nota. Uy, pues muy... Oye, discúlpame la preguntita también. ¿Será que por ahí está tu antepasado, tu padre? Ah, no, no, no. Mi papá está en la funeraria. Pero si vas a ir a buscarlo, tienes que golpearle porque es que estaba en unas clases muy delicadas. ¿Cómo, cómo así? Clases personalizadas con greca. Personalizadas... Bueno, pues, dona, gracias por la información. Oye, no, espérate, ¿y cuándo me vas a regalar un collarcito de esos que tú haces? Mira que yo soy muy buena vendedora y apenas me lo vean van a querer uno igual. Uy, sí, súper, qué buena propaganda. No, a lo bien, en estos días te lo paso, pero te lo pones porque es que el material está súper escaso. Pues, obvio, me lo voy a poner y si me lo regalas tú, claro. Uy, me nervioseaste. A lo bien. Bueno, no, que tengan buen día. Chao. Permiso. Yo sí tengo un sex appeal muy fuerte. Todos enamoran de mí. Pues no, mi hijita. Tienes dos calzoncitos cualquiera. ¿Y qué pasó por la casa, mi amora? Pues, mi papá quería venir, pero no la dejamos. Estaba súper alterado, estaba como angustiada, mamá, ¿qué pasó? Ay, ¿cuál angustiado, linda? Si ni siquiera sabíamos que estabas acá, mami. Si no es porque usted se da cuenta, pues, ni nos enteramos. Igual no quiero, no quiero verlo, no quiero hablar con él, no quiero que me toque, no quiero nada con su papá, nada. Ayúdame. ¿Pero por qué? Mami, ¿qué te hizo? ¿Te pegó? Qué pánico es lo que le ha hecho toda la vida, linda. No hay más que tratarla mal. Mami, es que deberías hacer algo inteligente por primera vez en la vida y coger a mi papá y demandarlo a ver. Bueno, pero no es el momento para hablar de eso, ¿sí? Mamita, ustedes se van a ir a la embajada, ¿de pronto no crees que ya se puedan arreglar las cosas? No me quiero ir a ninguna embajada. Primero muerta. ¿Usted recuerda que yo llevo un tiempo investigando un hombre sin huellas de medicina legal? Sí, pues, vagamente, ¿no? ¿Eso cuándo fue? No, eso no importa. Con Lina descubrimos que se llamaba Igor. ¿Hígor? ¿Y usted cree que ese Igor es este mismo que aparece en estas cuentas? Totalmente, papá. Totalmente. Nosotros sospechamos que el ques le había robado las huellas y se las había implantado con la ayuda de un doctor Mejía, el cual fue asesinado. Cuando la fiscalía llegó al consultorio del doctor Mejía, se descubrieron esas huellas, las huellas antiguas del ques. Ahora, listo, comprueba todo. Hijo, entonces, a ver, a ver. Mejor dicho, el ques suplantó a este señor, ¿cierto? Y ahora se llama Igor Javier Fernández. Exactamente, papá. ¡Mi hijo! Pues eso es muy importante. Vaya, vaya. Hable con la fiscalía. Dígales eso. Con eso que usted descubrió es suficiente para que dejen de molestarlo y me lo dejen volver aquí. No va a ser tan fácil. ¿Cómo no es tan fácil? Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de raro? Lo único que usted tiene que hacer es llamarlos y decirles eso mismo que me contó a mí. Dígales también que los padres de su novia tienen negocios con el ques. Con toda seguridad, esa es la forma para volver a agarrarlo. Papá, no es tan fácil porque yo ya no confío en la fiscalía. ¿Qué? ¿Qué? Mi hijo, el que me obligó a entregarme, el que me obligó a entregar a mi jefe, a entregar toda la organización, ya no confío en la fiscalía. No, no. No, no me digas eso. Tranquilícese. No me digas eso, que me va a dar algo. Me va a dar algo. Por favor, cálmese y entiéndame. Yo sí confío en la justicia. En quien no confío es en las personas que están encargadas de nosotros por medio de la fiscalía. Yo de miles de maneras les he dicho que el que sigue vivo, pero como ellos ya dieron un falso positivo, no me pueden creer. Mi hijo, ¿y no será que estos de la fiscalía también están untados en esto? Sabe que yo ya no descarto nada, papá. De ellos he recibido nada más que negativas. Y mientras tanto, ustedes se están pudriendo en esta casa y yo me tengo que estar escondiendo como si fuera un delincuente. Y mientras tanto, la familia de su novia feliz, haciendo negocios con el que es, ¿no? Ay, carajo, ¿cómo quisiera yo tener así, frente a frente a Rogelio Santana, ese tipo que nos humilló allá en Ciudad del Cabo, que nos basurió? Y véalo ahora, igualito a uno encochinado también. Ay, mamita, ¿pero cómo así que no te quieres ir a la embajada, mamá? ¿Qué pasó? Dinos. ¿Qué te hizo mi papá? ¿Qué no nos quieres decir? Ay, mi amor, no me hizo nada, no me hizo nada. Entonces, ¿algo más te está pasando? Dime, ¿algo más? Aparte de mi papá, ¿algo te pasa? Por ahora, seguir con el plan de comprar la galería tal como lo tenemos. Después de eso, todo va a cambiar. ¿Tú quieres la galería, ¿cierto? Sí, la quiero mucho. Perfecto. Entonces, ¿cuándo la compren? Yo te la regalo. Ahí tienes. Pero por ahora, tenemos que terminar el negocio con tu marido sin generar sospechas ni problemas. Yo lo único que quiero, niñas, es tener una vida digna. Yo ya me cansé de desmaltrato. ¡No más! Tienes toda la razón. Y yo no sé por qué yo siento que algo más te está pasando, mami. Dinos. Ay, Lina, ¿qué más va a estar pasando? ¿No se da cuenta cómo la trata todo el tiempo mi papá? Eso no es uno de esos casos de medicina legal donde uno siempre está buscando un porqué para las cosas donde no lo hay. Ya sé, perdón, pero pues, ¿qué hago? Me preocupa mucho ver a mi mamá, sí, mire cómo está. No, que me déjese, por favor. Mamita, ¿por qué no nos vamos más bien para la casa, sí? No, 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 a qué pereza la casa, no, casa no. Mami, tienes que afrontar esto. Mira, pues, pues, ¿por qué más bien no piensas que mi papá se va a ir ya para la embajada y vas a tener la oportunidad de estar sin él y darte cuentas si no quieres volver con él y ya? Pero vámonos para la casa, ¿qué te vas a quedar haciendo acá? Ni además, ¿a dónde te vas a ir? Vamos a la casa que ya estás con nosotras, ¿sí? Mijo, es que usted tiene que dejar tanta escaramuza porque en este país todo el mundo está untado. No, no, señor, yo no estoy untado. Ah, bueno, que no lo supiera es otra cosa, pero usted no se acuerda que yo le conté que había por ahí unas tierritas, unas haciendas, unas cabezas de ganado a nombre suyo. ¿Con qué cree que se compró eso? No, no, viejo, pero eso fue su culpa. Usted decidió encochinar a toda su familia sin ni siquiera preguntarle. Por favor. Pues, sí, pero, pero, a ver, cuando usted estaba en Europa que recibía dinero, ¿de dónde cree que salía? ¿Con qué pagaba la universidad? ¿Con qué cree que se pagó con dinero limpio? No. ¿Y, papá, ¿de dónde cree que yo voy a saber de dónde provenía esa plata o qué? No, 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 señor, yo cuando me fui de aquí yo tenía un papá honesto, ¿sí? No la persona que me encontré cuando yo llegué. Por favor, Dios, no sea, no sea cínico. Mi hijo igual está incochenado. Ahora, tu novia. ¿Qué? Pues yo sé que ella sabe lo de su padre, ni que fuera boba, se hace la boba así, porque eso es igual a todo el mundo. Lo mide a uno con una vara y ellos se miden con otra. No tiene nada que ver, no es cierto. Lina es exactamente igual a mí, no está untada de nada. Ay, mi hijo. Y no dice que tiene premoniciones y que se adelantan los ejes. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita? ¿Qué? Es que ha debido utilizar eso para descubrir a sus papás. Es que eso no es muy difícil. Fíjese, usted cómo me descubrió a mí así, rapidito. Y eso que no tiene poderes. Poderes o no poderes, papá, eso que les habla de ser una persona honrada nada más. ahí está hablando de que quien tiene poderes para descubrir qué cosa. ¿Verdad? Disculpe, suave. ¡Sacraca! ¿Qué está haciendo aquí? Papá, Hijo, es para que confiese. Pues a ver, yo estaba tomando prestado algunas cosillas. Me iba a robar algo. ¿Y lo dice así? Sí, hijo. Don Sandrito, este Vitan, por favor, no me vayan a sapear. Es que es la cuestión de hambre, tengo el estómago vacío. ¿Qué? Usted lo que hace es un ladrón. Usted merece que le caiga encima todo el peso de la ley. Mejor dicho, usted lo que merece es la hoguera. Uy, señor, por favor, no, este Vitan, no me vayas a mandar a la calle a delinquir, por favor. Entonces, ¿qué hago con usted si es un ladrón? ¿Qué me asegura a mí que no lo va a volver a hacer? Se lo juro. Don Sandrito, se lo prometo, mire de todo corazón, yo no lo vuelvo a hacer tal vez si... si ustedes me dieran una oportunidad laboral, un trabajito. Por favor, colaborenme para la yuca. Yo, yo puedo hacer lo que ustedes quieran. ¿Y es que el viejo Millán lo tiene así, muriéndose de hambre, no le da ni comida? Yo no soy ningún delincuente. Mira, podemos ayudarnos mutuamente. Ah, sí. ¿Y eso cómo sería? Ah, pues, es que yo me he dado cuenta de cosillas. Por ejemplo, que tú no estás en ninguna misión secreta. No, no, no.